Con una exposición colectiva denominada Deambularte, la Casa de la Cultura Núcleo del Oro celebra el inicio de las festividades patronales en honor a la Virgen de la Merced. Las obras en mención engalana en la fachada del Edificio Institucional de Cultura. Masificar el acceso a la cultura por parte de la población es uno de los objetivos de colocar obras de gigantografías en las fachadas del Edificio de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Así lo manifestó Luis Serrano García, presidente de la institución, quien además dijo que lo que se busca es acaparar la mirada de los transeúntes que deambulan por la avenida Bolívar. De ahí el nombre de dicha exposición. Que las actividades culturales salgan a la calle en busca del encuentro con la ciudadanía. Porque cuando inauguramos una exposición de pintura en nuestra Pinacoteca Bajo Techo tenemos una concurrencia de 200 personas, 300 ya excepcionalmente, pero hemos descubierto que si ponemos las pinturas reproducidas en gigantografías en el frente del edificio mínimo pasan 2.000 personas diarias mirándose, o sea serían como 60.000 personas al mes. Esta exhibición es la tercera edición de la Galilea del Arte al Aire Libre que reúne el trabajo de 14 artistas ecuatorianos quienes gustan de la pintura ya que a través del acrílico plasman en el bien sus sentimientos y tentaciones. Son todos gerencias. Por nosotros gerencias es el que aquí vive, aquí trabaja, aquí tiene su hogar o sus actividades principales independientemente de donde haya nacido, no nos interesa, sino que colabora y aporta el desarrollo de nuestra provincia. Tenemos a Aurelio Rodríguez Pardo, Barrio Mfejón Mfejó, Dante Piedra Fernández, Dani Bailón, Eva Garcés, Enrique Jacome Orellana, Enrique Jaramillo Loaiza, Estuardo Villacín Mocha, Félix Samaniego, Arias, Marisol Ochoa Armijo, José Orlando Naula Agila, Servio Zapata González, Silvia Uri Aceballos y Verónica Riva Franco. Son 14 pintores orenses que a partir de hoy día que estamos 5 de septiembre. La exposición fue inaugurada este martes a las 7 de la noche en el portal del edificio de la institución promotora de cultura con varias presentaciones de artistas del proyecto Artes de 6 a 7. Además se pretende que la exposición recorra los 14 cantones de la provincia. Marta Contento, Noticiero TV Oro.